Vale, os presento, estamos aquí con Unai8 ¡Buenas gente! EskizuBurn ¡Hola, hola! RapGamer50 ¡Hola! ¡Oh, 50! ¡Ya se escupo todo de agua en el teclado! Bueno, Gudrinex ¡Buenas! Y estoy yo, que soy el que organiza el Parties Así que bueno, vamos a jugar esta vez al Parties Nos unimos a la colita Y vamos adentro ¡Suerte a todos! ¡Ah, que sí! ¡Únete a la colita! ¡Búscala, quien se pone lo que quiera! Mira, me voy a introducir a este personaje, ¿vale? Ok, he comprado dos personajes Tengo un enano que lo estaban regalando Y me regalaron un caballo negro Almudena, ¿te regalaron el caballo al final? No Por unirte al canal de Facebook o algo así ¡Ah! Sí, mi hijo de YouTube me aparece Sí, de YouTube Y por Twitch se dan otra cosa Se dan un enano, creo ¿Qué te gusta la minera? Y un rifle también me dieron Pero no sé quién tiene un rifle ¿Dónde metiste la mano con el viejo ese? Tienes la mano peor que yo Y me caí con la moto Sí, es lo que le llaman la mano Sí, es lo que le llaman una mano de piedra Ya, ya Bueno señores, tenemos a la Super Healer Al Super Torval Dilo, dilo, dilo A Super Torval Y... Y... Y esa vez vamos a reventar Y vas a ver la mejor jugada de la partida, ¿no? Dilo, te lo puedes decir abiertamente Eh... Tus suscriptores ven tus vídeos de Paladin Cuando ven en el... En la descripción que juegas con un AI8 Si no, estos vídeos no los van... Suben No es correcto No es correcto Te voy a introducirme O sea, perdonadme que hace días que no podemos O sea, hace unas semanas que no podemos O sea, por si hoy estoy un poquito flojo Me molesta un poco la mano todavía Porque la verdad que la quemadura duele más Que roto el hueso, de verdad No lo recomiendo a nadie Es que un AI ha tenido un pequeño percance con la moto Y bueno, está un poquito malito la moto Pero ya está mejor Pero eso no es el uso para hacer la jugada del día, ¿no? No, no, la jugada del día os la garantizo ya, ¿eh? Hombre, claro, estoy yo aquí ¿Cómo no vamos a ganar? No deseable Alex, si te compras algún objeto creo que irá mejor, ¿eh? ¿300? ¿Cuál es nuestro oficio? Es la idea, ¿eh? Tu obesa tiene buenas ideas, ¿eh? Sí No, pero las tuyas me molan más Como el primer día de Overwatch Dice, bueno, yo os voy a decir el plan Dice, nuestro plan es llegar, matarlo Pues ya, claro ¿Es el plan? Vale, no, pues la mano Uy, me chupa, me chupa Esto es como los 300, ¿vale? Solo que en vez de ser 300 somos 5 Hay un poco de diferencia al número, pero... Cuidado que está la tortuga chupona Ahí está el árbol No te preocupes, si ves abajo una y ocho, una y ocho, una y ocho, una sangre de una y ocho... Esto está comido, ¿eh? Ya está, si es que... ya está ¡Ostras! ¿Dónde vienen? No, compañero, ¿dónde vienen solo? Y encima tenemos healers Y encima tenemos healers Una y ocho, jeje Rápido muero, ¿eh? Vamos, que me subo Me subo a la carroza Esos son los reis pagos, ¿no? Aquí Mira, mira, que te subo Uh, toma caramelo Ya está Tío, algo en los caramelos que a mi suscriptor le gustan los caramelos de cebolla A ver si te ocurre que te está moviendo un AI mucho, no... no de contigo Ahora Vale Y ahora Arras por aquí Venga, vamos, que está aquí no contigo encima Pero que tira Kinesa, que son como placas de Gormitis, tío Placa de Gormitis Ey, 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 la mejor jugada es la mía, ¿vale? Primera vez que voy a salir en la mejor jugada Y lo veréis en directo Bueno, ustedes en directo y los suscriptores en diferido En diferido En diferido En HB o en España Y en Ultra HB Vamos, 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 vamos ahí Empujando, empujando De verdad te aseguro que crees que van a salir todos en la jugada ¡Que me la chupas! Yo me la chupo, yo me la chupo ¡Hala! ¿Y llegas, tío? Me tienes que decir, ¿cómo, eh? Es que se ya... Ella es la que chupa, entonces yo... Uy, pero ¿qué pasó? Hay pocos enemigos, hay dos Nosotros no salen Ahí está, que llegamos aquí ¿Qué pasa, tienen miedo? Están asustados ¿Es que le estamos las otras tras? ¿Es que le estamos las otras tras? ¿Es que se asome? Solo que en vez de por detrás, por delante ¿Dónde está la tortuga? Mierda con la tortuga, macho Tuvo un asco a la tortuga, eh Eh, mira, a mí me chupa, no sé a ti, pero a mí me chupa Tengo la ulti ¿Qué pasó, ganamos? Sí, ganamos un millón de muertos en una sola vez, eh Yo tampoco, tengo 17 ¿Tú tampoco? Un Airy 21 No sé por qué... ¿Para qué sirven estas cosas que son de Kinesia, tío? Que tira ahí estas, mira, estas cositas de aquí No, no entiendo Eso es una bomba, eso es una mina, si la pisas explota Sí, bueno, tú con el enemigo Eso, eso que tienes que a... Ah, no, eso es O sea, te quita la vida ¿Te va quitando vida? Sí O sea, que si las ves al contrario hay que quitarlas del suelo Si las ves al contrario ¿Cómo vas a conseguir? Si ves las del contrario Ah Eh, señores, lo mismo de antes, vale A por el punto A ver, no es mi culpa Si mi caballo deja una mina Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda ¿De dónde, dónde? Me fui por un lado y me están... Oh, no... Violeando, ¿no? Es que me metí por el lado derecho Y me vinieron todos a por ahí Me habéis dejado sola Sí, sí, va Compañero, tenía razón Se juega muchísimo mejor con estos controles, eh ¿Con qué control? ¿Eh? Bueno, ya que fue el punto mientras Sí, sí, coge Sí, sí, coge No puedo curar a nadie Ahí me muero No Uy, la tortuga me suma No puedo curar a nadie Hemos dejado No puedo curar a nadie No puedo curar a nadie en la esquina hola guapa yo soy guapa también vale yo me ocupo de los tanques no? tu intenta ocuparte de todo de los tanques me ocupo ustedes se ocupan de todo que yo lo que quiero es descansar jejeje este que se que escondió detrás hola gracias donde se metió hola aunque también me pueden llamar el roba bajas cuidado que hay web hay web muero 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 que la quita helada la quita una baja a el quita bajas, eso no es bueno pues ahora le quito otra baja, mierda me lo han quitado Tyra si tu vienes conmigo toda la partida no muerda que no muerda que pasada hombre yo llevo 10.5 eliminaciones Toc se va casi de líder Venga, vamos Voy Voy por detrás Y les voy a dar tras tras Tengo la... ¡Ahí va! ¡El árbol! ¡Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro! ¡Cuál está! ¡Muy buena! A ver si se ojo de la niebla... ¡Ya está! Oh, pero esta gente de verdad, ¿qué pasa? ¿Quieren ganarnos o qué pasa? ¡Maliposa! ¡Te robé la baja! Este no se mueve de aquí Este no se mueve de aquí Tiempo extra Va, van a perder, van a perder No les da tiempo Vale, ya está, toma poco Vale, 35 eliminaciones lleva el tito Madre mía Podéis seguir intentándolo, a ver si me superáis Podéis seguir intentando Sí, podéis intentarlo, Álex Yo tengo 23 eliminaciones Yo tengo 28 ¿Quién me ha robado más bajas que lo mata? Yo tengo 17 21 en mi racha 21-0 Pues ayer ese también se hizo 31 Sí Yo creo que la máxima tengo 34, no estoy seguro Yo la máxima es la de 17b Y fue el primer día Mi récord antes era 1 Mi récord antes era 1 Y ahora... 5, 4, 3, 2, 1 Ok, vamos 1 Es que la Taira es una pasada, eh La Taira es una pasada, eh Bueno, este está siendo un poquito sencillo, ¿no? Claro, se nota, ¿verdad? Pero... Ayer nos dieron tras tras feo Porque faltaba el bicho ¡El bicho! Uhhh Me dieron tras tras, señores Bueno, me estufa la tontuga aquí, voy a morir fácil Están muy lejos, no puedo, vale Voy a morir fácil Nos faltaba Cristiano Ronaldo en el equipo y todo se nota Cristiano se va para jugar en el... Yo voy a sacar del punto, a ver Me han hablado con Florentino hoy y le ha dicho Que lo que quiere son más perras Creo que es la primera partida que gano a tanta gente seguida ¿Qué pasa? ¡NOOOO! ¿Qué pasa? ¿Me han matado? Sí, sí Llevo 5 muertes, 5 muertes El máximo... El máximo... Asesino De todos los tiempos ¡Ey! Bombas Ya te lo mandé para allá ¡Ah! Pues bueno, 23 eliminaciones, no está mal ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¿Es la primera vez que juega? ¡Cudri! La segunda, vamos No tío, odio a la mariposa Tranquilo, ya le voy a dar tras tras ¡Mariposa! Ya te la maté ¡Pero que pasa! ¡Es peor o que pasa! ¡Pero, pero, 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 pero... ¿Pero, pero, 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 pero? ¿Que pae, pae más, ya? ¡J Money um! ¡Te te lo juzgamos! ¿Lo maten de Apos 3? No hay un 33 D focus ¡Pueda! ¿no? No.. yo tengo un poquito más No, encima que te miro un pedo. El peo tienes 33, solo. Yo tengo, cerca de 4 años mentales me dijo un niño hace poco. ¿Qué pasa si se hizo? Ah, esa huele ahí. ¡Giliposan! Este carrito de aquí no se mueve, ¿verdad? Necesitón... Quiero mi baja, Quintuple Necesitamos... Este siempre se cubre el hielo Buscar Mienta Que después le damos más atrás ¡Viva! ¡Viva que nos matan! ¡Viva que nos matan! Como me maten... Vale, 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 ya decía yo Como me maten usando la ulti Es que los mato ¿Qué haces? ¿La ultima tuya? Vale, he hecho yo Viene entre la sola siempre Es que viene solo, exacto ¡Matanza por 3! ¡Toma! ¡Matanza por 3! ¡Toma! ¿Hay uno? ¡Toma! ¡Alboroto por 3! ¡Alboroto! ¡Vamos a alborotar el paradigma! ¡Alboroto! ¡Vamos a alborotar el paradigma! ¡No! ¡Eso es un poco trastin! ¡Oye! ¡Me está gustando este juego! ¡Estaba tan feliz! ¡Sí! ¿Tienes el Overwatch? Y cuando juegues el Overwatch también te va a gustar Yo voy más por este porque he jugado más este Y el Paragon también está divertido Es mejor juego el Overwatch Es mejor juego el Overwatch A ver si me lo puedo comprar Sí, puede ser, puede ser ¡No! ¡Te estaba dando bien! ¡Uf! ¡Mica, Will! ¡No, no, no! ¡Había tiempo extra! Lo que pasa es que habéis jugado mucho más a este No sé por qué porque Zetamei no tiene Ah, porque Zetamei no tiene Vuelvo el Overwatch Exacto Por detrás, por detrás Este ¡No! Este es una copia barata Bueno, una copia barata no Una copia bien hecha Bien hecha Bien hecha de... Sí, pero hasta los personajes tienen habilidad de experiencia Sí, pero Pero tiene otras cositas Los personajes como cada uno tiene de eso Bueno, pues A ver si Gudrinex se compra también el Overwatch Oye, una pregunta ¿Con cuál se pide? Instagaming 30€ ahora mismo El Overwatch actual es 60 Instagaming Y la version Origins O sea, que Aprovechad Porque Esto supongo que me lo pagará Instagaming A ver, Ralf Y Overwatch Me la publiciaba, tío Sí, claro, la publici La publici me la tiene que pagar ¿Con qué? Con casi tristada, tío Pero en serio 30€ y es un juegazo, eh Y además tiene competitivo Cosa que este juego no Tiene el competitivo Que es lo que más me gusta a mí Vas subiendo de ligas y tal Vas ahí, que si En oro, en plata, en bronce Que es lo que empezará Alex ¿No? Y después abajo Y después abajo Pues nada Después de decirlo Acaba de decir Unai Después abajo dice O lo compran un ojo como ustedes No te borras O sea, no te borras Vení, pon el centro, pon el centro Hay que coger el punto, chicos, ¿no? Ahora sí hay que coger el punto ¿Sí o sí? La tortuga está en un lado Alcón Se está dando por detrás Se está dando por detrás La tortuga Me cago en pie Oh, se está dando Se está dando, eh Sí, está por detrás Está por detrás A mí por detrás, no Ni el aire Está por detrás Tú tienes una defensa ancestral Como Antonio Recio ¿No? Efectivamente Afectivamente Afectivamente Y unai 8 Y venga unai 8 Y ya está Fuera Y cuando vengan Hasta la venga ¡Hala! ¡Hala! ¿Se va? ¡Bueno! Se ha colgado, dice ¡Victoria! Mira Y ha sido gracias Y su gol que está ahí Bueno, vamos a definir la partida del día Y la partida del día es de unai 8 Es que la duda ofende, de verdad Me salgo, ¿no? No, más que por la duda me voy Mira, mira, mira Mira No ha investigado Pero tiene el brazo Madre mía, madre mía Tiene las marcas de la falso La chica ¿No lo habéis visto? ¿Cómo joda, compañero? ¡Ya está! Y cinco Y erradicación Dos cinco muertos Bueno ¡Noooo! ¡Oh, sale Alex! Solo nosotros Solo nosotros Solo nosotros Mira, fíjate que tienes la marca de asfalto ahí en el brazo ¡No, tío! Sí, me han hecho el personaje con la marca ahí por mí Vieron el video Los creadores del juego Y dijeron A tira hay que... Por qué te voy a mandar un email Por qué te voy a mandar un email Porque yo tengo el... El brazo mío malo es el derecho Y si han confundido me la has puesto en la izquierda ¿Te has mandado hoy el email? A veces se te va un poco la voz, nada más por decirte, a veces se te va un poco la voz, a veces se escucha fuerte, pero a veces se va la voz, no sé por qué, este... ¿Qué puedo hacer? No, 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 yo creo que es porque lo tiene, un shoot up o algo así, puede ser, no, tengo actividad de voz, o que se active cada vez que haya un salido o algo, no sé, puede ser algo así, este, bueno, ha sido divertido, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo dejamos hasta aquí, ¿verdad? Nos despedimos de este gameplay, sí, 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 vamos a despedir de este gameplay y luego nos vemos en otro gameplay, así que hasta la vista, gente, chao, gracias por estar allí, chao, adiós.